Esto debe continuar, sí. Si vamos con lo que se ve de lejos... ¡Y lo que se ve de cerca! ¡Acá! Esa noticia me baja. Aunque el cocodrilo no podría verlo. Esa noticia me baja. Yo veo a una mujer vestida de hombre. Yo veo a una mujer urbana. Mi amor, tiene un outfit moderno, espectacular, con un dedo... Quítame el banner un momento, por favor. Mira su cintura. Para seguir viendo. Yo veo a una mujer con los cordones desatados. Yo veo a una mujer desacatada. Con su pelo rizo, mi amor, así espectacular. Yo veo a una mujer que se parece un poquito a Yelida. Bella. No, lo que pasa es que yo soy más delgada. ¡Ea, sí! ¿Qué, pero le estás diciendo gorda a Candy Flow? No, yo soy más delgada. Ok, todo muy bien, pero... ¡Lo que se ve de cerca! Uy, ese ombligo parece el pozo sin fin. Es que lo que está pasando es con los ombligos del medio. Hay que hacer un... Ustedes a las que se operan, ¿saben lo que pasa con los ombligos? Mi amor, lo que pasa es que yo no me he hecho... ¿Cómo se llama? A la abdominoplastía, hija. Y yo me la hice en el 2008, por ahí. Y fue una cosa, una liposcultura y más nunca me he tocado de esa parte. Ahora, en ese ombligo puedes guardar un clavo fácilmente. Un clavo de lo que tú quieras. De dinero, de ingredientes, de cocina. El secreto y la magia de la relación. Y si le metes el dedo con el gusto. ¡Uy, la, la! Señores, le meten el horario, los niños que nos están mirando. Ahora, eso es que meten un hisopo todos los días porque tengo que comer un bajo... Ay, no, no me mande candy, por favor, que yo la quiero, ¿eh? No, ella tiene sus aloés. Espectacular, no, sí, espectacular. Es más rico. Yo he visto el ombligo, pero... ¡Lo que se ve lejos! Ay, no, yo pensé que eso iba ayer. Pero esa fotografía la pusimos ayer, ¿no? Yo pensé que ayer iba ayer. Señores, pero ustedes... Yo no voy a opinar porque eres mi amigo. Ustedes meten la paloma de maíz y el arroz blanco. Ajá. Eso rinde. Ajá. Yo tengo una foto donde le he visto la palomita al sujeto. La paloma. La paloma. Ay, 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 ay. ¿Qué? ¿Cuánto rinde esa niña, eh? Yo me voy al sujeto y a la perversa. Yo voy a ver la foto que tiene al meloso histérico cacheteando las banquetas. La desolación. No, mi amor, y la veo con los colores de temporada. Ay, mira, sí, los zapatos tienen los colores de temporada. Se parece a la... ¿A la qué? A la sopita. Mira, estuvo muy bien, pero... ¡Lo que se ve de cerca! O sea, un maldito nacido ciego ahí arriba de la rodilla. Él siempre está lleno de nacido. Eso fue lo que tú viste. Sí. Nadie tiene más chele. Sí, nadie tiene más chele. Ah, no, Crazy Design tiene más chele que ahí también. ¿Tú dices? Éa, sí. ¿Cuál tiene su canilla más limpia, Crazy Design o Sujeto? El Sujeto la tiene un poquito más limpia también. Ah, sí. Y la otra pierna por la... Ah, está fuerte. No, yo no la acerqué. Está fuerte. Por la anterior. ¿Tú no estás hablando de Sujeto? Ay, no. Ten cuidado, Sujeto. No, es que la otra le está tapando el zapato amarillo de la Pepeza. El Sujeto tiene una lengua, solamente digo está... Ay, Dios mío. Ahorita dice que te híde el alma. Ese es mi amigo. No, desde aquí ya estoy viendo el curtimiento, la rodilla aprieta. Ahorita dice Sujeto que te híde el alma. Ahorita dice Sujeto que te híde el alma. Es fuerte, tú. Y ese que tú no lo has visto en la paloma y te hace la curtida. Ese es mi amigo y yo no veo... Uno, dos, tres. ¡Lo que se ve de lejos! Quítame el banner. Yo veo una mujer airada. Coconut. Yo veo una mujer... ¿Cómo que se llama ese sitio aquí en el canal? Eso se llama el VIP. Ajá. El salón de Estado. El camerino VIP más espectacular que tiene. No solamente un canal, cualquier establecimiento o lugar del país. Lo tenemos en el grupo. Es verdad, compitiendo con algunas cadenas internacionales. Ay, yo veo a las bebas rojas. Coconut. Ahora, ¿la beba no envejece? No, no. Pues yo tenía como 10 años cuando ella estaba en Bienvenido. Bienvenido, ¿te acuerdas de eso? Ella era muchachita y todavía se ve joven. Yo no tenía 10 años, tenía más años, ¿eh? La es la tuya. Sí. ¿Tú sabes cómo se llama ella? No, jamás. ¿La tuya? ¿Tú sabes cómo se llama la beba? ¿Tú sabes cómo se llama la beba? Rey Marvy. Rey Marvy. 45 creo que fue cumpleo. Todo muy bien, pero... Venga. ¡Lo que se ve de cerca! Los zapaticos de intercambio siempre llegan dos seis más altos. Pero ¿y por qué le quedan tan grandes, hija? Y eso que todavía ya no hay nada. En la pose. Porque ustedes se acostumbran a mandar un pájaro que le busque la ropa. Y no lo buscan ustedes mismos. El pájaro vengativo cuando le deben dinero, lo busca más ahí. Yo quiero pensar que en la pose, como ella se le vació detrás, lo que se ve de lejos. Esto es una prueba para ustedes. No, pero se ve. No digan lo que se nota. Ok, los retos. Yo veo a una mujer en un concierto. ¿Pero hace cuánto de eso? Ahora mismo. Eso es ahora. Eso es ahora. No, yo no puedo decirlo. Es que eso no puede ser ahora. A mí me están engañando. Yo veo a un público enérgico estando detrás. Yo veo a una mujer con un micrófono en la mano. Mi amor, yo la veo con una cola, que yo estoy loca por hacérmela también. Yo veo que están resguardando el área donde canta el artista y el público. Hasta que no la vea, no la peo. Hasta que no te mate, no la peo. Me gusta cómo me meneo. No, ya mata a cualquiera. Que me muevo heavy. Nunca maniquí. No, esa es la otra. ¿Ese quién es? Ay, la materia de vida. Ahí se confundí. Todo muy bien, pero... ¡Qué se ve de cerca! Ay, no puede ser. Es que no. Es que no, Alida B. Es el perfil. No, Alida B. O sea, es por Dios. Es el perfil. Dios mío. No, 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 no. Es que eso lo de di ahora. No, 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 no. Es que ella está muy flaca ahora. Mira, y el biopolimero se le está pasando por el vientre, ¿viste? No, 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 no. Fuera de coro, sí. Yo insisto, ellas tienen sus fajas puestas. ¿Y qué hacen las fajas? Levantan. ¿Levantan? No, al contrario. Eso necesita una grúa para levantar. Es que ella no se va a poner una faja. Sí. Sí. Hemos hecho una cadena de oración por la salud de Ana Carolina. Hemos una cadena de oración también por el culo de la examen. Ay, Dios mío. Y el de Ana. Señores, tengan mucho en cuenta a la hora de usted someterse a ese tipo de cirugía, que después para sacar todos esos pláticos, a conceder a tu amiguito. Mucho dinero, mucho el dolor y mucho el tiempo. ¿A qué amiguita? Vamos a una pausa. Primero volvemos a meter los dueños del circo. ¡Acá! ¡Ah, no! ¡Ah, no!